Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres. Con la doctora Ninoska de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón. Como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Estamos en nuestro programa Ejército de Mujeres y siempre es una gran bendición estar en su fiel sintonía. Yo, créanme que con todo este ejército le enviamos bendiciones, le enviamos todos nuestros saludos. También le recordamos que usted puede interactuar por nosotros a través de las redes sociales, a través del Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro correo electrónico. Usted puede también con Ejército de Mujeres, arroba estereomas.com. Y también puede sintonizar en el www.ebenecer.hn. Entonces, ahí usted puede hacer también sus consultas, sus aportaciones. Ahí en un momento nosotros después, a veces cuando salimos del set, nos tomamos un tiempo para contestar. Y si no sabemos, preguntamos, hermano. Pero usted con toda confianza, lo importante es que estemos aprendiendo juntos. También como ministerio tenemos unos anuncios muy importantes en este tiempo. Nosotros sabemos que la palabra nos dice que más bien aventurada cosa es dar que recibir. Y ya tenemos nuestros hilos de José para este domingo. Así que de lo que usted tenga, de lo mucho que el Señor nos ha dado, compartamos. Que es mejor siempre. Usted póngala porque a veces si una nena, hermana, ¿cómo hago? Si, ¿qué hacen? Si solo puedo dar una libra de arroz, pero si esa libra de arroz se une a otra, otros 20 o 30 hermanos que pueden dar otra libra de arroz, se hacen 20 libras y la verdad pongamos lo que nosotros tenemos que el que trae la multiplicación es el Señor. Nuestros cultos de oración también y de intercesión, los jueves y los sábados son a las 6 de la mañana. Usted está cordialmente invitado. Estos son tiempos cruciales en que nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que estar intercediendo, buscando el rostro del Señor, porque definitivamente el que toca se le abre. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios fiel. También tenemos nuestro Congreso de Sabiduría Empresarial, pero para eso nosotros tenemos invitadas muy especiales que son las especialistas en el tema y entonces nosotros les vamos a dar la bienvenida a nuestra hermana May y a nuestra hermana Roxana. Muy buenos días. Así que ustedes cuéntenos, explíquenos, infórmenos cómo está, porque todos estamos a las expectativas porque sabemos que va a ser de gran bendición. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, hermana Tere, por esta oportunidad que nos brindan de poder compartir con todo el pueblo de Dios y no solo el pueblo de Dios, todas las personas están muy bienvenidas a lo que es nuestro Congreso de Sabiduría Empresarial que se va a desarrollar en este mes ya muy cercano. Bueno, nosotros queremos comentarles un poco acerca de lo que es este Congreso. Este Congreso tiene un tema y un tópico muy importante y como hablaba la hermana Tere, estamos ya en los finales de los tiempos y tenemos que tener bien claro nosotros qué es lo que nosotros estamos dejando como un legado o como una huella o como un sello para nuestras generaciones y para las personas con las que nosotros nos rodeamos. O sea, somos como dice el Congreso, nuestro Congreso se nombra edificando tu marca y tenemos temas sumamente importantes. Número uno, pues cómo puedes edificar tu propia marca, ¿verdad? Cómo vas a desarrollarte día a día para que tu marca sea reconocida, para que tu sello sea reconocido, para que tu legado sea reconocido. Entonces, tienes que ir edificándolo. Y, lógicamente, tu marca personal. ¿Cuál es tu marca personal? ¿Cómo te vas a reconocer? ¿Quién reconoce a cada persona por cómo es esa persona, por sus características, atributos, valores? Pero no solamente eso, eso va incluido también los conocimientos que tiene esa persona y dónde pone a trabajar esos conocimientos y esos dones que el Señor nos da. Entonces, son dos temas muy importantes, queridos hermanos. Su marca personal, identificarla, saberla, que lo más difícil es identificar nosotros nuestra marca, saber realmente para qué soy bueno y cómo realmente puedo proyectarme a los demás y cómo me ven los demás. Y, por otro lado, cómo la voy a ir construyendo día a día. Y día a día la vamos construyendo. Para esto, nosotros tenemos personas que siempre tratamos y procuramos de que sean de renombre, comenzando con nuestro pastor, que es nuestra eminencia aquí en nuestro ministerio, que tiene muchos conocimientos, tanto teológicos como también conocimientos a nivel secular, por la vasta experiencia que él tiene y él nos va a hablar de cómo edificar la marca. Por otro lado, también tenemos al licenciado Otto Porta, que igual es un pastor, y él viene desde la Universidad de Riverside, California, y él nos va a impartir conocimientos de cómo manejar y desarrollar su propia marca. Entonces, ojo, estos temas son sumamente importantes porque usted tiene que desarrollarse en un mundo secular y en un mundo familiar, en un mundo personal, y donde quiera que usted esté, está edificando su propia marca, está desarrollando su propia marca. Si conscientemente lo está haciendo para bien, excelente, pero si inconscientemente lo está haciendo para mal, pues qué mal, vamos a aprender a corregirnos. Entonces, vamos a aprender cómo desarrollarla, cómo edificarla. Y estas dos personas nos van a hacer que nosotros podamos identificar primero y luego construir. Así que los esperamos nosotros este día, que la hermana Roxana, que está con nosotros, nos va a informar cuándo va a ser y qué costo va a tener, ¿verdad? Porque realmente es de alto renombre, es de alta envergadura, de conocimientos no fáciles de adquirir, y aparte de ello, tiene algo que nosotros siempre nos caracterizamos en nuestro ministerio, de procurar ampliar la mayor cantidad de personas posible, y que esto sea para todas las personas que quieran desarrollarse, crecer y desarrollarse. No importa clase social, no importa si es un estudiante, si es un empresario con mucha experiencia en su empresa, o si viene comenzando, es un emprendedor. Si es un emprendedor, también lo puede hacer. Si es un ama de casa, también lo puede hacer. Recuerden que edificamos nuestra marca día con día. Entonces, la hermana Roxana nos va a comentar cómo y cuándo va a ser esto, ¿verdad? Gracias, hermana May, bendiciones a todos. En esta mañana es un verdadero privilegio poder estar acá para motivarlos, acompañarnos este sábado 22 de agosto, 2 de la tarde, en el templo de nuestra iglesia de Venecer. Estamos invitándolos cordialmente, motivándolos a que se organicen y puedan estar con nosotros este día. Será de mucha bendición la impartición que recibiremos. Cada día hay algo nuevo que aprender. Como decía la hermana May, emprendedores, todos debemos de ser emprendedores, todos debemos querer tener un nuevo conocimiento cada día. Así que les esperamos este sábado 22 de agosto a las 2 de la tarde. Tendremos transporte desde la gasolinera Puma, que está por Power Chicken. Tendremos nuestra cafetería abierta, por si desean venirse temprano, almorzar acá para luego ingresar tranquilamente al templo. Como cristianos somos puntuales, 2 de la tarde, hermanos. Hagan su mejor esfuerzo. Siempre queremos recalcarles que ese día no tendremos abierto el área de niños. Entonces, como es un congreso de casi cuatro horas, ustedes comprenderán, tener a un niño quieto cuatro horas es imposible. Ellos son niños. Entonces, ayudémonos de familiares que nos puedan ayudar a cuidar a nuestros hijos, que estemos seguros, que están bien cuidados, para que nosotros podamos recibir toda la información que ese día se nos va a dar, tanto a nivel secular como espiritual, que podamos tener esa impartición y podamos tener toda la apertura para recibir lo que nos van a dar ese día. Todo el equipo de Sabiduría Empresarial está haciendo un trabajo para que ustedes estén acá con nosotros ese día. El congreso es totalmente gratuito, gracias a nuestros patrocinadores. Así que, hermanos, les esperamos con todo el entusiasmo, con toda la alegría para que estén aquí ese sábado 22 de agosto. Hermana May, hermana Roxana, que todas realmente estamos con bastantes expectativas, como Iglesia de Cristo, también sabemos que viene mucha gente de fuera, entonces, ¿para qué? Por los espacios y la pregunta que ustedes abordaron hace poco, que nos quitaron las dudas, que todo el mundo nos hace esa misma pregunta, ¿y quiénes pueden llegar? ¿y de qué edades pueden llegar? ¿Hasta qué edades? Porque, como decimos, los niños no, y entonces los jóvenes. Entonces, esa pregunta que siempre nos hacen, ustedes nos dijeron hace un momento, que es para todos, hombres, mujeres, amas de casa, todo el que quiera ser emprendedor, y yo creo que estos son los tiempos en que nosotros, como Iglesia de Dios, necesitamos ensanchar nuestras estacas. Dios quiere que seamos bendecidos en todo, de acuerdo a cómo prospera nuestra alma. Y las edades, porque ya dijimos, cuna, el área de niños, pues están pequeños, pero de pronto un joven, porque vemos que ellos también, ¿verdad? Dios tiene promesa grande para ellos, que puedan ensancharse, pero ustedes son las que mejor saben de qué edades a qué edades pueden estar en el Congreso. Así es, hermana Tere. Esa tarde pueden acompañarnos todos los jóvenes, inclusive de 15 años en adelante, que ya tienen el deseo, la curiosidad de querer saber un poco más acerca de lo que es edificando tu marca, que le llama la atención eso. La palabra dice que tenemos promesa de tener empresas. A toda edad podemos despertar nuestra curiosidad y el deseo del aprendizaje. Así que esa tarde pueden acompañarnos. Por muy humilde que su negocio sea, y usted diga, ¿qué voy a ir a hacer? Con más razón, vamos a aprender, vamos a crecer. Yo les digo a los hermanos que nosotros, como cristianos, ya estamos marcados con la sangre de Cristo. Ya tenemos una marca. Tenemos que sobresalir en nuestro medio ambiente. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser de éxito. Y para eso, hermanos, hay que capacitarnos también. Así es. Dios les bendiga, hermanas. Es un gusto haberlas tenido con nosotros. Somos un solo cuerpo y no tenemos la menor duda que este evento que nosotros hemos preparado, sobre todo ellas que son las especialistas de sabiduría empresarial, va a ser de gran bendición. Usted no se lo puede perder. No se lo puede perder, solo el nombre ministra. Sabemos que va a haber no solo una doble y triple unción con los siervos que Dios ha usado, como nuestro pastor, el pastor Oto que viene, que es una gran bendición. Hermano, por favor, aprovechemos, porque yo creo que nosotros somos valientes y tenemos que arrebatar esas grandes bendiciones. Así que nosotros ya estamos con ustedes, después de haberle dado tan importantes información y anuncios de nuestro congreso, que es ahí donde estaba, que le estábamos diciendo. Pero ya como Ejército de Mujeres sabemos que cada mañana usted espera una palabra, un rema de parte de Dios. Así que nosotros estamos como listas en este Ejército de Mujeres que ya nos habíamos saludado, pero nuevamente, Ejército, muy buenos días. Hermana Norbia, usted, introdúzcanos de una mejor manera en lo que Dios ha puesto en su corazón, porque aquí estamos como pueblos sedientos de que Él hable. Gloria a Dios. Gloria al Señor, que Dios les bendiga. Realmente una mañana única, una mañana muy hermosa, tener eventos, tenerlo de sabiduría. Y lo que ellas hablaban, algo muy, muy poderoso, de que son un tiempo donde tenemos que ensancharnos, de emprender, de encontrar nuestra comisión, de encontrar nuestro propósito. Y eso es lo que esta mañana realmente hablaremos a la luz de la palabra. Hay situaciones en la vida en la que quizás usted y yo, o su vecino, o su pariente, o su hermano, ha atravesado situaciones difíciles de las cuales no ha encontrado respuesta, o situaciones en las cuales usted ha llegado hasta a dudar de que realmente Dios está en el asunto. Y esta mañana queremos hablarle de parte del Señor, que Dios tiene un propósito con usted. Yo no sé si usted lo puede repetir ahí donde nos está escuchando y pueda declararlo, pero con voz audible, Dios tiene un propósito conmigo. Dios tiene un propósito con usted, Dios tiene un propósito con sus hijos, tiene un propósito con su casa, tiene un propósito con su empresa, tiene un propósito con el ministerio que Dios le ha dado. Así que para entrar y podernos tenerle el pie de imprenta de dónde viene este tema, de dónde es que Dios tiene un propósito conmigo y con usted, vamos a leer la cita bíblica inicial que le encontramos en Salmo 138.8. Dinora. Dios le bendiga. Dice esta versión de traducción en lenguaje actual. Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. Amén. Vemos lo poderoso que está hablando allí David, el salmista por excelencia, nos está diciendo, Señor, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Realmente no somos casualidad, no fue algo que se le ocurrió al Señor de la noche a la mañana, enviarnos o vivir equisituación. Realmente nuestro Dios es un Dios planificador, es un Dios que todo cuanto Él ejecuta, todo cuanto Él realiza, tiene una razón, tiene un sello de parte de Él. Y es por ello que muchas veces nosotros no entendemos o no comprendemos lo que estamos viviendo. Pero déjeme decirle que Él mismo nos formó, Él mismo nos entretejió, Él mismo nos escogió para venir a esta tierra a cumplir un plan y un propósito para su reino. Realmente somos producto de su voluntad, pero estamos aquí para cumplir un propósito. Hay diversas versiones que usted puede buscar, Salmo 138.8. Creo que la que más conocemos es el Señor o Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay otras que dicen, Él va a cumplir lo que ha prometido en mí. Él dará vida a los planes que Él ha establecido. Al leer las diversas versiones nos da un ámbito muy amplio y muy grande de lo que realmente Dios quiere con nosotros. Y es por ello que muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones que no comprendemos. Al igual que usted, al igual que nosotros, David se encontró en la misma situación. Estaba pasando por un momento muy difícil, buscaba respuestas y no las tenía. Tenía una serie de interrogantes, pero no encontraba salida. Y es allí donde el Señor viene y le responde y le dice, David, no te preocupes. David, yo te envié para cumplir mi propósito en ti. Y todas las circunstancias adversas que se estaban dando o Él estaba viviendo que no comprendía, eran parte de la atmósfera, eran parte del ámbito que el Señor había formado y había gestado para que se cumpliera el propósito en David. Lo vemos muy claramente y al final él le dice, no me desampares, no desampares la obra de tus manos. Nosotros somos vasijas en manos del alfarero. David le estaba diciendo, tú eres mi alfarero, por favor, permíteme que a pesar de que yo no entienda las circunstancias, tú puedas finalizar lo que hayas comenzado. Quizá algunas situaciones son un poco complicadas, son un poco dolorosas, tal vez hay lágrimas, tal vez no entendemos o no comprendemos o estamos a punto de tomar una decisión y no encontramos ese camino o esa puerta abierta para decirla. Y es allí donde el Señor esta mañana viene y le dice, como le dijo a David, no se preocupe, no se entristezca, cobre ánimo, levántese, porque todo lo que ha estado viviendo en Dios es porque es parte de un propósito perfectamente trazado en Él. No olvides, como usted dice, van a haber situaciones que de pronto uno pueda dudar de que hay un propósito de Dios con nuestra vida. Y entonces no olvidar esa promesa que Él va a cumplir su propósito en nosotros y cuando no puede dejar de venir a nuestra memoria el génesis en el principio, porque es del principio al fin nosotros sabemos que los planes de Dios son de bien y no de mal para cada uno de nosotros que somos sus hijos, los que hemos creído, los que estamos confiando en Él. Pero en el génesis, en el principio, se dio ese inconveniente. El génesis, si usted lee, yo tengo ya, espérame, yo creo que así lo tengo. Génesis 2.15 dice el Señor, Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, cuando nosotros sabemos que el original de esa palabra de Edén es huerto, deleite, placer, contentamiento, el plan de Dios desde un principio es que nosotros, sus hijos, vivamos en deleite, en placer, que el hombre venga y que el hombre se enseñoree, que el hombre tenga el control, que el hombre no sea controlado. Pero, como decía Norbia, cuando hay momentos en que hay situaciones difíciles, que nosotros no sabemos realmente Dios está en el asunto, realmente Dios se olvidó que hay un propósito conmigo, no debemos de obviar que nosotros como hijos de Dios también hay esa gran bendición, pero desde que hubo la caída del hombre, que entró el pecado, la desobediencia, el que Dios siempre tiene un plan que es que vayamos como la luz de la aurora de aumento en aumento, pero cuando entra la desobediencia ya entra otra voluntad que está totalmente al plan ajeno a la voluntad de Dios. Es que ese plan que cuando entra el pecado es que nosotros dudamos, nosotros ya no creemos, nos fatigamos, nos cargamos, nos afanamos, entonces eso nos aparta del propósito, pero no olvidarnos, Norbia, de que es importante que nosotros cuidemos al hombre, a nosotros nos pusieron para que cuidáramos lo que Dios nos dio, entonces no podemos descuidarnos y hay situaciones, como lo decía Norbia, que van a pasar, que pueden hacer de que nosotros sean distractores, que nos lleven por otro lado, cosas de emociones, de sentimentalismo, que yo quiero esto, que esto es lo que se me acomoda, eso nos alejan del propósito de Dios, entonces nosotros tenemos que ser, cuando ves de cuidar, proteger, cuando dice guardar, el original de la palabra cuidar, dice guardar, proteger, pastor, abrazar, no soltar, todo eso, entonces yo creo que cuando Dios da algo y Dios nos dio un hogar, Dios nos dio una vida nueva, cuidarla, abrazarla, no soltarla, saberlo que hay un plan con la salvación tan grande que tenemos. Si para todos Dios tiene un plan y un propósito perfectamente trazado y muchas veces esos ambientes o esas circunstancias que nos rodean, no son más que las situaciones precisas, las esenciales, las únicas, el terreno fértil, el terreno abonado, para que Dios cumpla su propósito en nosotros, pero cuando estamos pasando las situaciones como que no encontramos respuesta, pero una vez que nos es revelado quienes somos en Dios, la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, la situación se torna con esperanza, se torna diferente porque nosotros entendemos que aquí estamos para cumplir un itinerario de parte del Señor, usted y yo venimos a esta tierra asignados y comisionados de parte del Señor para cumplir un plan y un propósito, pero muchas veces nos aferramos a la comodidad, nos aferramos a que todo nos vaya bien, a sentirnos espléndidos, a que Dios cumpla todo lo que nosotros le pedimos, sin embargo se van a dar situaciones de acuerdo al propósito que Dios tiene con usted, que tal vez no van a ser alineadas al que nosotros esperamos y queremos, pero ciertamente Dios está en el asunto, Él es soberano y lo escogió a usted para cumplir un plan y un propósito, y propósito que ni una tan sola, ni su familia, ni su hermano, ni su papá lo puede hacer, porque Él tiene el propio, pero usted tiene una comisión que cumplir, por lo tanto, ¿qué es lo que debe hacer en este tiempo? Si no lo entiende o si ha estado tal vez cabizbajo, cobrar ánimo, levantarse y decir, yo necesito que el Señor cumpla su propósito en mí y quiero pasarlo, quiero cumplir ese propósito dándole acción de gracias, dándole alabanza, entendiendo lo que mi mente no entiende, pero que mi espíritu sí está entrenado para poder entenderlo, dígame María del Carmen. Sí, no olvides, fíjese que encontré en Filipenses 1.6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, y busqué la palabra perfeccionará, y usted en el estudio nos comentó que el propósito es teleyo, y esta palabra perfeccionará es una derivación del propósito, y dice que es someterse a perfeccionar, a erigir, a hacer, a llevar a cabo, a acabar, a cumplir y a concluir, y me llama mucho la atención esto, pues porque él es un perfeccionamiento, el propósito del Señor se va a ir cumpliendo día con día en la medida que nosotros vayamos siendo procesados, pues porque para llegar a ese propósito, a ese cumplir, a ese concluir de la obra, entonces es necesario que seamos procesados, y me gusta lo que dice Pablo aquí, que dice, Estando persuadido, es estar totalmente convencido de que él lo va a hacer, porque si él nos llamó a este camino, si él dentro de, yo me pongo a imaginarme las millones y millones de personas que hay en la tierra, y digo yo, nos ha dado a nosotros, nos ha concedido el privilegio de llamarnos a sus caminos, y si él nos llamó a sus caminos de entre tanta gente, él puso su mirada en nosotros, es porque él lo va a hacer, si podemos ver nosotros la naturaleza, el firmamento, la tierra, todo lo hizo él, todo lo hizo él, y me gusta en Isaías que dice, yo hablé, Isaías 48, 15, yo, yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino, o sea que no es por nuestra capacidad, no es por lo que nosotros hagamos, no es porque seamos muy bonitos o porque tengamos esto o lo otro, sino que es él haciéndolo por nosotros y en nosotros, y lo que me llama la atención es que dice que yo, yo hablé, o sea su palabra es ley, su palabra es ley y todo lo que existe, dice que la palabra que lo visible, lo invisible, sean tronos, principados, potestades, fue creado por su palabra, porque es ley, lo que pasa que los humanos tendemos a ver la ley como que es algo para castigarnos, pero no, en su palabra hay promesas, hay cosas como decía Teria al inicio que son para bien nuestro, y como son ley se van a cumplir porque él lo dijo. Amén, y quizá el cumplir el propósito de Dios no sea tan agradable en algunas circunstancias, quizá nos van a pedir que nos despojemos de algunas cosas, quizá van a ser formadas otras en nosotros, quizá hay áreas en usted y en mí que van a tener que ser dimensionadas, porque ciertamente su palabra lo establece y lo declaró en Salmo 138.8, yo cumpliré su propósito en ti, entonces si él está determinado a cumplir algo con nosotros, déjeme decirlo, que ni usted ni yo lo vamos a impedir, Dios es soberano, esté sentado en su trono y lo va a hacer, pero hemos hablado tanto de que Dios va a cumplir su propósito en mí, que él tiene planes para mi vida, que él tiene algo que realizar, entonces es muy importante que definamos qué es propósito, le voy a decir que propósito es la intención original con la que se crea algo, como decía María del Carmen, es un deseo, es una voluntad, es una determinación, es un plan, es una ejecución, es la realización de algo planificado y también cómo lo podemos ver nosotros, si usted me puede preguntar a mis hermanas Nolvia, pero usted me dice que plan es la intención de algo creado, o sea que dentro de lo creado Dios también nos puede mandar dolor, momentos de llanto o momentos de dificultad, si lo hacemos sombra y figura como para poder entenderlo, podemos ver el propósito por el cual fue creada una silla, por ejemplo, una silla fue creada porque a alguien se le ocurrió que la gente estaba de pie o se tiraba al piso, o se sentaba en un ambiente que no era adecuado y dijo voy a hacer un mobiliario en el cual tenga cuatro patas, tenga un respaldar, tenga una parte plana para que se siente, el propósito original del creador de esa silla es para que las personas puedan descansar y reposar en ella, pero usted y yo le podemos dar diversos usos a la silla, podemos usarla como escalera, podemos usarla para colocar libros, para colocar maceteras, para colocar lo que ya no nos gusta o no nos sirve, pero el hecho de que le demos usos diferentes a la intención con la cual se creó, no quiere decir que esta pierde su esencia, es decir que hay circunstancias en la vida que quizá nos va a tocar vivirlas por malas decisiones que hemos tomado, por no esperar el tiempo de Dios, pero sin embargo hay otras circunstancias en las cuales vamos a vivir y vamos a atravesar porque están dentro del plan y del propósito del Señor, dígame Dinora. Viene a mi memoria el momento crucial cuando Jesucristo tenía que pasar e ir a la cruz del Calvario, ¿verdad? Él vino y se fue al monte, él se arrodilló y dice que su sudor perlaba y dice que él vino y oró al Señor y le dijo, Señor, si es posible que esta copa pase de mí, pase, más hágase tu voluntad, no la mía. Y dicen que después de eso, él se levantó inmediatamente y le dijo, vámonos, porque la hora ha llegado. Entonces, lo impactante para mí es, yo decía, ¿por qué él se incorporó tan rápido y por qué se fue tan, tan, ya no triste, ya, o sea, no me describe la palabra, solo me dice que él se levantó y se fue, gallardamente, creo yo, ¿verdad? Pero yo lo que me doy cuenta es que él en ese momento se dio cuenta que era un propósito de Dios, que él no iba a pasar ese itinerario porque se le antojó a un hombre o porque Pilato lo iba a condenar, no, él sabía que era propósito del Padre. Entonces, cuando él se da cuenta que es un propósito de Dios, él se levanta con gallardía, con fe, con esperanza y dijo, ok, vámonos, porque tengo que cumplir esta comisión. Y él sabía que al final el propósito, pues, tenía que cumplirse y iba a tener un final, un feliz término, ¿verdad? Gloria a Dios. Y mire que esta palabra propósito viene del griego teleios y teleios significa consagración. Es decir, que lo que vivimos aquí en la tierra, independientemente de cómo se llame, todo está enfocado a que usted y yo nos consagremos. Y esta mañana vamos a ver a hombres y mujeres que Dios escogió para cumplir un plan y un propósito. Algunos de ellos no querían, otros rehusaban hacerlo y otros estaban desesperados por no cumplirlo, no por cumplirlo, por no cumplirlo, porque hay asignaciones en las cuales no son tan fáciles. Que si nos preguntaran, creo que usted y yo diríamos no. Pero como no es, no nos preguntan, sino que nos asignan. Así que le vamos a pedir que no se mueva de ahí donde nos está viendo, donde nos está escuchando. No cambie la radio, no cambie la televisión, porque vamos a tener un corte comercial. Pero al regresar, vamos a ver esos hombres y mujeres que Dios escogió para cumplir su propósito en esta tierra. No cambie la televisión, no cambie la televisión, estamos nuevamente con usted. Gracias por no haber cambiado la televisión, por no haber cambiado la radio. Usted es fiel y usted es gente de propósito. Esta mañana estamos hablando acerca de que Dios tiene un propósito que cumplir en nuestras vidas. Y a veces la situación se torna un poco difícil, se dificulta porque hay preguntas que no tienen respuesta, hay situaciones que no encontramos salida. Pero si aprendemos a descansar en el Señor, a dejarnos formar, ciertamente en nosotros se van a dar frutos de madurez, frutos de misericordia, frutos de fe y frutos de amor. Antes del corte le explicábamos de que propósito viene del griego teleios y teleios significa consagrado, consagración. Es decir que se realiza lo que Dios ha determinado que suceda en nosotros. Se cumple el plan por el cual usted y yo fuimos enviados a esta tierra. Realmente son tiempos tan hermosos donde Dios nos está preparando, donde Dios nos está activando, pero sobre todo donde Dios nos está formando. Tal como nos explicaba nuestra pastora ayer, para ser pesados y en el nombre de Jesús, que cuando eso se dé nosotros nos encontremos en el lugar santísimo. Seamos hombres y mujeres de altar, hombres y mujeres en las cuales Dios tenga la convicción de que nos va a hallar amándole a Él, que vamos a ser pesados y vamos a ser aprobados. Porque ella explicaba que la gente de Atrio ni siquiera es considerada para ser medida. Pero nosotros creemos y renunciamos de que no somos personas de Atrio. Por lo tanto, permitamos que Dios cumpla su propósito en nosotros. Y usted, Leslie, nos tenía allí una aportación de propósito. Que realmente, no olvides, esta es una confesión poderosa, ¿verdad? La que se hace en este versículo, en el cual dice que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Y me llama la atención porque este salmo comienza con una acción de gracias, como si él supiera, ¿verdad? De que realmente Dios ha determinado hacer algo en la vida de cada uno de nosotros y la va a cumplir. Y por eso él da como una acción de gracias a lo que Dios ya ha manifestado. Porque dice, los cielos y la tierra pasarán, pero ni una jota, dice, ni una tilde de lo que ha dicho el Señor va a caer a tierra, sino que se va a cumplir. Y me encanta porque luego aparece en el siguiente versículo, en esta versión dice, no abandones la obra de tus manos. O sea, no importa, hermano, lo que Dios nos tenga haciendo en este momento. Dios tiene un propósito. Por lo cuanto, no abandonemos. Vamos avanzando, vamos caminando en el propósito de Dios, aunque sea a paso lento, pero es un paso seguro. Entonces, no abandonemos la obra que hasta ahorita nos tiene haciendo el Señor. No importa si vino de repente un declive económico, una enfermedad. No abandonemos la obra de las manos, porque realmente el Señor está haciendo cosas grandes en cada uno de nosotros. Y me llamaba la atención porque el Señor, hermanos, ha comenzado una obra en cada uno de nosotros. Y desde un principio, desde Génesis 1.26, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Mire qué tremendo, porque Dios dice que lo hagamos. Él pensó y dice, ¿cómo lo vamos a hacer? A nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y así como Dios vino destinado a cumplir un propósito, cuando Juan le decía que no, más bien tú debes de baptizarme a mí, él decía, no, porque tiene que cumplirse el propósito. Entonces, desde ahí, desde un principio, Dios nos enseña que venimos destinados, no olvides, a cumplir un propósito de nuestra vida. El Señor lo cumplió. ¿Quiénes somos nosotros para no cumplirlo también, verdad? Amén. Y todos fuimos enviados con un plan, pero para encontrar nuestro propósito en la tierra, y que esto sea un tanto más fácil, a causa de la revelación, comencemos a leer la palabra escrita. Allí está lo que Dios tiene para nosotros, quién es usted y quién soy yo. Allí Él nos va a revelar y nos va a embarazar del propósito por el cual fuimos enviados, porque la palabra tiene poder y es un poder transformador. Comience a tener una intimidad tan cercana al Señor, donde Él pueda revelarle los secretos a usted y pueda direccionarle en aquellos momentos en los cuales usted no encuentra respuesta. Independientemente de la circunstancia, comience a elevar acción de gracias a Él, porque Él se agrada de un hijo y de una hija que le cree. Así tuvimos en la Biblia, podemos ver tantos personajes en los cuales el Señor determinó cumplir un propósito con ellos. Algunos de ellos fueron considerados para ser reyes, para gobernar, para ser profetas, para llevar palabra, para evangelizar, para sentar doctrina, para tantas circunstancias, para ser maestros, para ser mentores, para ser formadores de otros. Algunos los tomó con una gran preparación, a otros los tomó cero preparación, como en el caso de Pedro, porque aquí no es que tan preparados o menos preparados nos encontremos. Aquí lo importante es que Dios tiene un propósito con nosotros y cuando Él determina seleccionar a alguien para cumplir una comisión, Él se encarga de irnos equipando y de irnos preparando para poder realizarlo. Y esta mañana vamos a ver uno de los primeros personajes al cual Dios escogió desde antes de que Él se engendrara en el vientre materno. Usted sabe de quién le estoy hablando, porque usted es una persona que lee cada personaje y se lo degusta y se lo devora. Este es Jeremías y lo encontramos en el libro, valga la redundancia, de Jeremías. ¿Verdad, Inora? Amén. Dice aquí Jeremías 1, ¿verdad? 5 y 10. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. No temas delante... Bueno, dice mucho, ¿verdad? Pero lo voy a resumir así. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para reinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías fue un profeta hebreo, un profeta que vio el declive de su pueblo, vio a sus familias, a sus hermanos, irse cautivos a Babilonia. En una etapa tan joven, tan niño, el Señor viene y le da una tan grande comisión. Yo me imagino que Jeremías no entendía. Es más, Jeremías no quería hablar, porque la profecía que salía de los labios de Jeremías no era tan fácil. Hermoso cuando son profecías de algo, de que mire, que el Señor me mostró que le va a dar una casa, que le va a dar un carro, que lo va a llevar a las naciones, que tiene un ministerio. No estamos juzgando ninguna tan sola palabra. De igual manera, esa es palabra de Dios. Pero eso viene a alegrar nuestro espíritu y nuestro interior cuando son profecías favorables. Pero las profecías que Jeremías venía y trasladaba a ese pueblo, incluso a los hombres que estaban en autoridad, no era tan fácil. Él se ganó el vituperio. Él se ganó, incluso lo metieron preso, lo llevaron a mazmorra. O sea, no era tan fácil. Y en la edad tan joven que él tenía, él no quería que el Señor lo utilizara para ese propósito. Pero como le dijimos antes del corte comercial, hay comisiones y asignaciones en las cuales el Señor, que es soberano, que es todopoderoso, que es su Padre, que es nuestro Creador, no nos pregunta si queremos o no queremos hacer cierta comisión. A mí en lo personal me tocó una comisión tan fuerte que si me hubiesen preguntado en el 2013, en Olvia, te he escogido, dame el sí para realizarlo. Y hubiera dicho, Señor, no te pasaste, eso no es para mí. Escogí a otra persona. Pero él no pregunta, él simplemente asigna porque él es soberano y él tiene las estrategias y tiene todo el equipamiento y cuida nuestro interior para que cuando nosotros cumplamos la asignación que él nos tiene, sea agradable delante de él. Dígame, María del Carmen. Olvia, fíjese que ahí en el texto de Jeremías, él se dice que es muy niño, ¿verdad? Y más adelante se habla de que el Señor le tocó sus labios. Y yo decía, ¿por qué le tocó su boca? Pero fíjese que fui a, me gusta siempre buscar el original de lo que son los nombres de los personajes. Y bueno, Jeremías dice que Jehová se levantará, y se elevarse, levantarse, enaltecer, encumbrar. Pero fui a buscar el nombre del papá de él. Y mire, dice, es ser suave, liso, es dentro de las acepciones, tiene varias acepciones, pero dice, halagar, dividir, lisonja, lisonjear, medir, repartimiento, separar. O sea, que este señor tenía una lengua un poco peligrosa, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso venía, en eso había sido enseñado Jeremías, y por eso fue necesario que le tocara sus labios, ¿verdad? Pero mire cómo es el señor, pues, porque no lo desechó, ni por ser niño, ni por tener una forma mala de hablar, ¿verdad? De referirse, porque este señor dice que lo que yo puedo ver en esos conceptos es que él era, como dice el pastor, pela piñas y parte cocos con eso, ¿verdad? Y separaba, dividía, es como el que lleva cizaña, ¿verdad? En una familia, en un trabajo, dentro de la misma iglesia, entre sus amistades, y créanme que lo he visto y lo veo, cómo hay gente que pone a unos en contra de otros, ¿verdad? Y para que, o sea, no sé, bueno, supuestamente es para obtener un cierto beneficio, pero no sé a la larga qué beneficio era el que obtiene. Pero entonces, me llama la atención esto, pues, porque el señor puede cambiar y puede levantarnos, ¿verdad? Porque eso, esto que hacía este señor, empequeñece a la gente. O sea, cualquiera dice, no, hombre, para meterme, uno quiere a esa gente de lejito, ¿verdad? No, con este no. Pero el señor hizo una transformación y levantó a Jeremías, ¿verdad? Siendo niño, siendo de mal a hablar y divisionista, ¿verdad? Porque traía ahí esa parte, una genética. Entonces, definitivamente el señor tuvo que cortar eso en Jeremías para que él pudiera tener una habla santificada pura, porque el vaso tiene que limpiarse para poder transmitir el mensaje y la palabra que el señor dice, ¿verdad? Y de la misma manera también, así como el señor no lo desechó a él, nosotros no debemos desechar a nadie, ni nosotros mismos también, porque él mismo se desechaba y se veía qué era lo que venía dentro de su interior, ¿verdad? Dentro de sus entrañas, lo que él traía. Y podemos venir con complejos, con inseguridades, con dudas, pero el señor en todo eso, él va perfeccionando, él va firmando, él va estableciendo hasta que lleguemos a ese nivel, a esa medida del varón perfecto. Y mire qué tremendo, porque Jeremías tal vez él era el hijo del que era lisonjero, del que dividía, tal vez Jeremías no tenía eso, pero al ponerlo en eminencia, al ponerlo en lugares donde iba a dar una palabra, probablemente se le podría haber desarrollado. Entonces el señor le dice, mira Jeremías, yo voy a tocar tus labios porque tú vas a hablar, solo lo que yo te diga que vas a hablar. Es decir, no hables de ti, no interprete siquiera, no adornes la situación, no adornes la profecía, habla lo que yo te estoy diciendo. Muchas veces tenemos miedos, temores o venimos de hogares en los cuales fuimos instruidos de manera incorrecta y corremos el riesgo a que al momento que el señor nos utilice para una comisión esas raíces o esa semilla pueda germinar, que Dios nos ayude, que Dios nos auxilie como a Jeremías poder cumplir únicamente lo que él tiene establecido para nosotros y que no vengamos a desvalorizar a aquel porque es niño, aquel porque es joven, porque el señor a Jeremías desde antes de que se gestara en el vientre materno fue escogido y fue escogido como profeta, pero para hablar las cosas que el señor realmente tenía establecidas, hablar con el pueblo de Israel. Dígame, Dinola. A mí el personaje de Jeremías me impacta mucho, es uno de mis favoritos porque yo he estado leyendo los comentarios de los rabinos y algunos dicen que Jeremías era el sinónimo de fracaso, o sea, en el ámbito natural era un sinónimo de fracaso, verdad, porque era un hombre que nadie quería estar cerca de él, un hombre que todos lo desechaban porque la profecía que él daba era profecía para las naciones, o sea, eran juicios, verdad, no eran palabras halagadoras, no eran alentadoras, inclusive era un hombre que carecía de ayuda económica o de favores de los gobernadores, por cuanto él más bien era desechado por ellos, entonces dice que era un hombre en el ámbito natural, en el ámbito humano, un total fracasado, pero lo que me impacta que dice que era un hombre de un rotundo éxito delante de Dios, porque a todo lo que el señor le decía que fuera, él iba, y todo lo que el señor le decía que hiciera, él hacía, si se atrevió a andar con un cepo en sus lomos, se atrevió a comer estiércol de paloma, o sea, se atrevió a andar hasta semidesnudos sus pompas, verdad, y le decía, así será llevado cautivo el pueblo, y a él no le importaba, fue tirado a una cisterna, fue desechado, verdad, innumerables veces, fue quedando solo, inclusive, pero lo impactante para mí es que llega un tiempo donde, como decía la anciana Norby hace poco, él no quería, él decía que no, y llega un momento donde él le dice, no, no más hablaré de parte tuya, señor, no más diré que tú me dices, pero lo impactante es que al final le dice, ay, señor, a mí eso me quiebra, porque le dice, señor, has sido más fuerte que yo, me seduciste, me seduciste, me has vencido, y has sido más fuerte que yo, que hermoso poder saber que al final a él no le importó nada, porque fue seducido de tal manera por su señor, por su Dios, que no le importaba el vituperio, no le importaban las situaciones, creo que debe llegar un momento en nuestra vida donde a nosotros nos debe valer un pepino o un rábano, verdad, el hecho de que tengamos que pasar ciertas situaciones, pero si realmente al final cumplimos el propósito de Dios por el cual fuimos llamados a esta tierra, creo que nos damos por pagados. Jeremías es un ejemplo claro que muchas veces ante situaciones difíciles queremos tirar la toalla, y como decía nuestra pastora, aunque la tire, él me la regresa, o sea, ya estamos comisionados, y miren Jeremías 1 del 17 al 19, como le dice el señor, cuando ya Jeremías no quiere hablar de parte del señor, porque era fuerte lo que decía, le dice, ahora pues Jeremías, ciñe tus lomos y levántate, y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, pues he aquí que yo te he puesto, el señor lo ha puesto a usted y a nosotros, en este día dice, como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, y el pueblo de la tierra, y mire lo que hermoso lo que dice, y esa palabra está latente para usted y para mí, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Si en esta vida, en estos últimos tiempos, o en tiempos anteriores, ha vivido circunstancias en las cuales usted quizá ha dicho, mejor ya no sigo, mejor entrego el privilegio, mejor voy a renunciar a ese trabajo, ya no soporto a mi esposo, ya no soporto a mi esposa, a mis hijos, creo que mejor me voy a ir fuera del país, a tomar una decisión yo sola. Esta mañana el señor le dice que el señor, como le dijo a Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para liberarte. Así que detengas, establezcas, y diga, todo lo vivido, si lo he vivido en él, es parte de un propósito que él tiene perfectamente trazado, y nada ni nadie va a impedir que ese propósito llegue a feliz término, porque ciertamente lo que él comienza, él lo perfecciona hasta el final. Dígame, Lel. No olviden que encontré una versión que dice que Jeremías significa levantado, y dice designado por Jehová. Amén. Por eso me encantó esto, agregado a lo que María del Carmen estaba diciendo, y me encanta porque él, aunque era un jovencito, como dijo María del Carmen al principio, pero fue llamado al ejercicio del ministerio profético, y como todos nosotros, como normalmente, cuando nos llaman, nos da miedo, y más él que venía para, dice que la palabra que él iba a dar iba a servir para arrancar, para destruir, para demoler, para arrasar, era palabra fuerte de parte del Señor, ¿verdad? Pero yo digo que debemos descansar en el Señor, a quien Dios llama, Dios capacita, ¿verdad? Amén. Y mire que él dice que sirvió 41 años, sirvió él, dice, 18 años bajo Josías, 3 meses bajo Joacás, 11 años bajo Joacín, 3 meses bajo Joaquín, y 11 años y 5 meses bajo Sedequías. Pero aún a pesar de todo, él terminó su tarea, que fue encomendado, ¿verdad? A pesar de que todo lo que decía Dinora, a pesar de que fue metido en cisterna, a pesar de que él prácticamente no tuvo una vida, porque no se ve que se casó ni nada, pero terminó y el propósito para el cual Dios lo había llamado, y es importante eso. Mire que tremendo, Jeremías, y también tenemos otro personaje, hermano, así que usted vaya identificándose, a ver con cuál se identifica. Fuimos, desde antes de la Fundación del Mundo, fuimos escogidos y seleccionados, ¿verdad, Tere? Para cumplir un plan y un propósito perfectamente trazado. Y también está un joven, un muchachito, que fue escogido no como Jeremías desde el vientre de su madre, de antes de formarse, sino que fue tomado en su juventud para cumplir una comisión. Su vida no fue tan fácil, su vida no fue tan agradable. Fue una persona traicionada por sus hermanos, fue una persona vendida por sus hermanos, pero Dios tenía un plan de gobierno para con él. Y este es José, que Dios fue escogido desde su juventud, José fue escogido para gobernar y lo encontramos en Génesis 37, del 1 al 8. ¿Lo tiene, Dinora? Si alguien lo tiene, Génesis 37, del 1 al 8. Amén, aquí está. Génesis 37, del 1 al 8. Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Vilcha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, ellos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecer más todavía. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros. Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Mire, José es el soñador por excelencia. Era un hombre que realmente Dios y le hablaba, un jovencito que Dios le hablaba. Pero él no tenía la madurez aún para poder sobrellevar tanta responsabilidad ministerial de gobierno que le había dado y a causa de contar sus sueños a personas que quizás no lo comprendían, quizás eran un territorio, tenían un terreno dentro de ellos que donde germinaba la envidia, el celo y la contienda. A causa de que José no logró escoger a las personas idóneas para contar sus sueños. Sus sueños no es que fueron truncados, pero sí fueron interrumpidos porque tuvo que pagar un precio muy alto. Sin embargo, cuando somos personas con propósito en Dios, el mismo propósito nos cubre, el mismo propósito nos envuelve, el mismo propósito nos protege, porque José es un hombre que pasó un proceso tan fuerte, pero al final Dios cumplió su propósito en él, ¿verdad? Amén, Norbia, y en los finales, como dice Norbia, en Génesis 50, 19, por ahí hay uno que le dice él, le dijo, José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Cuando vemos todo el proceso de él, al final lo que él aprende es que si Dios ha puesto talentos, dones, habilidades en cada uno de nosotros y que son hermosos, porque es bueno sentirse un vaso que Dios usa y aún los mismos procesos nunca debe de apartarse de nuestra memoria, de nuestra cabeza, de que es para que el nombre de Dios sea glorificado y no es de repente para que en algún momento haya ego o haya algo en nuestro corazón y es para hacerle bien, porque cuando los hermanos, es toda esa historia, es porque ellos tenían temor cuando murió su padre, y ahora José, todo lo que le hemos hecho, a ver si él no va a tener que tomar represalias contra nosotros, entonces José le dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Si ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó para bien, saber, Norbia, que todas las cosas van a ayudar para bien y que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida, pero no solo para, ok, para mi propio beneficio, si Dios es un Dios tan grande que él va a querer que nosotros podamos bendecir a los nuestros, bendecir generaciones y saber que podemos lograr muchas cosas, lo hablábamos hace un principio con Norbia, pero al final de cuentas, ¿qué chiste tiene? Perdóneme que se lo diga, si Dios no está en el asunto, si al final nuestro supremo llamamiento no es un ministerio, no es un nombramiento, el supremo llamamiento es Cristo, y si realmente todo lo que hacemos añade para que un día nos veamos cara a cara con él, valió la pena todo esto, pero si no, yo le decía, Norbia, Norbia, es tiempo de que nosotros como iglesia nos revisamos, como decía nuestra pastora ayer, somos del lugar santísimo y saber que todo tiene propósito y que en lugar de desanimarnos agarremos fuerza y sí nos revisemos, porque a veces tiramos para acá, tiramos para allá, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, pero al final todo pasa, porque como dice, se seca la hierba y marchita, se la flora, así son los años nuestros, pero lo que realmente nos va a hacer eternos es lo que nosotros logremos en Dios, porque Él va a permanecer para siempre, lo que Él ha puesto en el corazón suyo, en el mío, es lo que va a permanecer para siempre y que un día Él nos puede decir, siervo fiel, bien hecho, ¿verdad? Aleluya, mire que tremendo, Tere, porque yo me imagino a José desde su infancia, sus hermanos lo venden, lo meten a un pozo y luego lo llevan de esclavo a Egipto, allá él como que ya la cosa se empezaba a organizar, Potifar tiene, él tiene gracia del antepotifar, lo considera para estar dentro de su gobierno, pero luego se levantan en acusaciones con respecto a él, esto vuelve a trastocar el caminar de José, va a la cárcel, en la cárcel hay a gracia y llega a ser jefe de los carceleros y luego es tomado para estar en palacio, para ser segundo en autoridad. Yo cuando estudiaba a José me imaginaba que se levantaba un muro de 10 metros, pero José tenía una escalera de 11, se levantara un muro de 20 metros, pero José tenía una escalera de 21, se levantaba un muro de 100 metros, pero José tenía una escalera de 101 metros para poder pasar al otro lado, que nada ni nadie nos detenga, porque José en este proceso aprendió a perdonar, aprendió a amar y aprendió a bendecir, que en ninguna circunstancia, ya sea externa a nivel de atmósfera o sea a nivel de hermanos que tengamos, ya sean biológicos, parientes o hermanos en Cristo, que tal vez usted cree que le hicieron un daño, todo está operando para bien, pero usted no albergue sentimientos contrarios en su corazón, porque eso le puede hacer interrumpir su propósito, aprendamos como José a perdonar, a amar y a bendecir a nuestros hermanos, porque tanto ellos están en un proceso para propósito como nosotros también, No olvides, fíjese que me encanta cuando va terminando este personaje de José, porque habla de la profecía de su padre Jacob, que dio a sus hijos, y me encanta cuando él le dice, rama fecunda es José, no le está diciendo que es un árbol grande ni nada, le está diciendo que es una simple rama, pero que es una rama que va a llevar fruto, que es una rama fecunda, pero y con una excesión, excesión que dice que está junto a manantiales, y el Señor es nuestro manantial, dice sus vástagos se extienden sobre el muro, y habla que los arqueros, dice, lo atacaron con furor, lo asetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles, por las manos del todopoderoso, dice, por el Dios de tu padre que te ayuda y por el todopoderoso que te bendice, con bendición de los cielos de arriba y la bendición del abismo que está abajo, y lo que me encanta es que cuando habla de flechas, dice que flecha significa perforador, van a haber cosas que van a perforarnos muchas veces a nosotros, es un arma de efectos mortíferos y es un arma temible, y entonces dice que lo asetearon, va, lo asetearon con fuerza, y nos habla también lo que decía Noiva, que van a haber muchas cosas que van a querer quitarnos del propósito, porque hay gente que es experta para tirar flechas, y esta flecha dice que no las tira de cerca, el que las tira, las tira de lejos, entonces dice que van a haber flechas que nuestros enemigos nos van a tirar, que nos van a querer arrancar de ese propósito, que nos van a amargar en el camino, que nos van a herir, que nos van a desanimar, pero que nuestra flecha esté siempre firme, y me encantaba porque dice que también hay flechas, que no las tira gente particular, sino que muchas veces dice que las tiran nuestros propios hermanos, como la flecha de la envidia, muchas veces como en José, sus hermanos sentían envidia, rechazo, persecución, traición, pero eso es mentira, pero sobre todo que a pesar de todo hermanos, no abortemos el propósito, que nuestro arco permanezca firme, creyendo y mirando, como decía Abraham, como mirando al invisible, yo voy cambiando mirando al invisible, y nada va a abortar mi propósito. Amén, que nada ni nadie nos desenfoque, creo que ya nos quedan pocos minutos, pero lo más importante de hablar de personajes, es que usted pueda entender que Dios tiene un plan y un propósito con usted, y muchas veces quizá va a ser estropeado el plan, como le decía al inicio, quizá la silla va a ser usada para otros propósitos, como escalera, pero a mayor muro que se levante, grábeselo bien, usted tiene una escalera más grande, si el muro es de 10 metros, a usted le fue dada escalera de 11 metros, si el muro es de 20 metros, a usted le fue dada escalera de 21 metros, y así sucesivamente, que nada ni nadie le detenga en el cumplimiento de lo que Dios tiene para usted, vimos a un Jeremías escogido desde el vientre de la madre, desde ahí fue el seleccionado para ser profeta, fue vituperado por un pueblo, fue vituperado por hombres puestos en autoridad, pero su corazón no se trastocó, su espíritu no se amargó, y él cumplió el propósito de Dios, vimos a un José, que desde su juventud fue preferido de su padre, fue vestido diferente, hubo una preferencia que afectó el corazón de sus hermanos, y cuando éste comienza a contar sueños de lo que Dios tenía para él, porque era un hombre escogido para estar en autoridad, para estar en gobierno, para poder conquistar territorios, para ser fuente de bendición y manantial de bendición para otros, a causa de contar lo que Dios le había revelado que él iba a ser, vino y despertó celos y envidias en sus hermanos, no en el vecino, no en el compañero de trabajo en sus hermanos, entonces que esto nos lleve a ser sabios, a tener la madurez para poder trasladar lo que Dios nos tiene de una manera sabia, y si aún no es el tiempo, no hay medida en los demás para entender para lo que usted Dios lo escogió, mejor calladito y espere el cumplimiento del Señor, mejor que otros hablen de lo que Dios ha depositado en usted, y no que usted sea bocina para lo que Dios le ha dado, porque hay muchos planes que Dios va a cumplir, pero algunos pueden ser interrumpidos, algunos pueden ser afectados, no es que no se van a cumplir, pero quizás pueden tomar tiempo diferente al que Dios tiene establecido, vemos en la Biblia a un Moisés que fue escogido a sus 80 años, para liberar a un pueblo de la esclavitud de Faraón, vemos a un Sansón que fue escogido como juez sobre su pueblo para destruir todo filisteo, pero en Sansón nos impacta y quédese con esta lección de vida, que él procuró cumplir su comisión, pero él fue un proyecto de parte de Dios, un propósito de parte del Señor interrumpido, él no cumplió realmente todo lo que él tenía establecido, a causa de que no hubo consagración en él, que importante es no solo el propósito de Dios, no solo lo que Dios ha determinado hacer con usted y con nosotros, sino que nos enfoquemos a ser formados, a ser consagrados, que ese teleyo que dice el griego, sea dimensionado cada día en usted y en nosotros, que si hay áreas en usted y en mí, que hay que quitarlas, que hay que formarlas, que hay que trabajarlas, dejémoslas en las manos del alfarero perfecto, que él las va a trabajar y va a cumplir en nosotros el propósito por el cual fuimos enviados, así que esta mañana le invitamos a que usted ahí donde esté sentado pueda declarar y establecer en su vida, que el propósito de Dios se va a cumplir en usted, que el propósito de Dios se va a cumplir en sus hijos, que el propósito de Dios se va a cumplir en su esposo, que el propósito de Dios se va a cumplir en su esposa, que el propósito de Dios se va a cumplir en su familia, que el propósito de Dios se va a cumplir en su trabajo, que el propósito de Dios se va a cumplir en sus empresas Y que el propósito de Dios se va a cumplir en el ministerio al cual Dios le dio a dirigir Esperamos que esta mañana haya sido de mucha edificación Y yo antes de terminar quiero leerle una cita bíblica que está en Romanos 8.29 y declara Porque a los que antemano conoció también predestinó a que fuesen moldeados a la imagen de su hijo Todo lo que usted y yo hemos vivido es para parecernos a él Y para ser dignos de ser arrebatados en ese día tan hermoso y tan sobrenatural que usted y yo esperamos Así que adelante, cobre ánimo, levántese, sacúdase, quítese esas lágrimas de sus ojitos Y comience a leer la palabra, comience a dimensionar la intimidad con él Y comience a dar acción de gracias a pesar de las circunstancias Porque ciertamente Dios está cumpliendo su propósito en usted Dios le bendiga Y nos vemos el miércoles en otro programa, El Ejército de Mujeres Bendiciones Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninoska de Ponce Un programa especialmente para ti mujer Esperamos que haya sido de bendición para tu vida Sintonizanos en nuestra próxima edición Ejército de Mujeres Sintonizanos en nuestra próxima edición Ejército de Mujeres Sintonizanos en nuestra próxima edición Ejército de Mujeres